Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Warwick, ¿vale? Ya os traje una guía de Warwick, pero en la que solo os comentaba el tema de las runas y los objetos. Así que traigo esta guía más completa, mucho más completa, ¿vale? Os explico las habilidades, los combos, los objetos, ya sabéis que también cambian las runas del meta actual más utilizadas. Incluso os comento del Warwick Top, que no se juega mucho, pero bueno, también se juega. Así que si sois unos enamoraditos de Warwick, os aconsejo esta guía 100%. Antes de seguir, deciros que hago quads privado, ¿vale? Si os habéis quedado estancado en algún elo o no podéis subir o estáis bajando divisiones, puedes contactar conmigo. En la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp y mi canal de Discord, podéis contactarme por ahí. O incluso desde Instagram, tenéis también mi link de las redes sociales, tenéis Instagram, que estoy más atento a Instagram también. Deciros también que agradezco de corazón, te lo apoyo, likes en los comentarios, compartir el vídeo. Y activar la campanita, tanto en YouTube como en Twitch, para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo, ¿vale? Cosa muy importante. Así que nada chicos, vamos con esta guía completita. Bueno, vamos a ir con las habilidades de Warwick, ¿vale? Es un personaje muy querido, traje ya una guía de Warwick, pero solo os comentaba las runas y los objetos y eso. Bueno, esta guía va a ser muy, muy completa. Así que vamos a ir con las habilidades. Primero las leemos, ¿vale? Primero las leo, las explico cómo funciona y demás. Y luego vamos con el tema de los combos. Empecemos con la pasiva, sed insaciable. Los ataques de Warwick inflingen 47 de daño mágico, ¿vale? Es daño mágico, pero escala con daño a mágico, incluso daño a D también, adicional al golpear, ¿vale? Es tan simple como que sus básicos hacen más daño de lo que deberían de hacer. Si Warwick está por debajo del 50% de vida, también se cura un 100% el daño infligido por sed insaciable. O sea, sé que con los propios básicos, cuando estás por debajo del 50% de vida, te curas más. ¿Qué pasa? Si estás por debajo del 25% de vida, ese aumento es de 100 a 250, que es un huevo, del daño que infliges. Así que cuanto más daño, más te curas también. Pero solo con la pasiva, ¿vale? O sea, sé, tú te pones a dar de hostias, ¿vale? Digamos que llega un momento en el que si tú tienes poca vida, cuando baja menos del 50% de vida, que es, como veis en la barra verde, veis el cosito este negro. Por ejemplo, veis como una barrita un poco más negra que las demás. Ese es más o menos el porcentaje. Y luego ya, evidentemente, con el 25% de vida, pues golpea mucho más rápido. Esto se nota muchísimo, sobre todo en vida, bueno, te curas más, que diga. No golpeas más rápido, sino que te curas más. Esto se nota mucho en jungla, cuando a lo mejor estás jungleando, te están dando de hostias, te estás perdiendo vida y llega un momento en el que de repente tu paso empieza pum, pum, pum. Ahí más rápido. Y ya no solo por eso, sino por la pasiva de W que luego os comento. Más con la Q, las forces de la bestia. Pulsar, ¿vale? Warwick en vista hacia adelante y lanza un humor disco, lo que inflinge. 146 más un 10% de daño mágico según la vida máxima. O sea, sé, el daño es mágico, pero también escala con AD. Tanto con AB como con AD, ¿vale? Así que si vais full AD también hacéis un daño. Pero el daño se hace como mágico, ¿vale? Según la vida máxima, cuanta más vida máxima, mejor. Y restaura un 90% el daño que inflinges como vida. O sea, sé que tú tiras la Q y te curas, ¿vale? Además de, dependiendo del daño que hagas con esa Q. Mantener pulsada. Warwick en vista, se aferra con su mandíbula al objetivo y salta detrás de él. ¿Vale? Esto es cuando tú la Q tiene todo este rango, ¿vale? Este de aquí que... Vale, joder, no sale el rango ahora. Tiene este rango, ¿vale? El que veis así... Esa melee, ¿vale? No es que tenga mucho rango. Es tú tiras para acá y ya está. Te hago un mordisquito. Es como... Te vas un poco hacia adelante, pero tampoco mucho. ¿Qué pasa? Que si mantienes la Q presionada, hace esto. ¿Ves? Vas a quitar el de marcas de la Q para que lo veáis mejor. ¿Vale? Ahí está. Y presionando, hace esto. Se pone a canalizar o algo así, por así decirlo. Y es como eso. Te muerde, pero va contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno de mantener la Q presionada? Si el enemigo es un Atristana o un Lucian, por ejemplo. Tú le tiras la Q y aunque él se deslice, tira el A y se intenta escapar, te vas con él. Al igual que cualquier campeón que lance el flash y tú justo lanzas la Q presionada y el enemigo hace flash, te vas con él. Por eso la Q de Warwick está tan, tan, tan rota. Además, ya no es el simple hecho de estar así y hacer, pa, toma mordisquito. Que además tiene bastante poco C de tenéis y segundos desde el nivel 1, además. Está muy bien. Pero ya no es solo eso, sino que encima si la mantienes presionada te vas con el enemigo, aunque haga flash. Esa muchas veces te viene de puta madre. Además, me ha pasado muchas veces de ahí. Y mantener la Q presionada, justo ellos hacen flash, salta a la pared y me voy yo con ellos al saltar a la pared. Y aparezco aquí como si nada, en plan, y le sigo dando bestias. La Q es algo muy importante. Además, eso es lo que te asusten. ¿Vale? Y luego vamos con la W. Esto es muy importante. Caza sanguinaria pasiva. Warwick puede detectar a los campeones que estén por debajo del 50% de vida. Lo que otorga 55 de velocidad de movimiento. O sea, si corres más hacia ellos, siempre y cuando vayas hacia ellos. Y obtienes un 110% de velocidad de ataque contra ellos. O sea, sé que cuanta más velocidad de ataque, más efecto va a tener la pasiva. Porque como tus básicos se hacen más poder, más fuerte, tus básicos ya de por sí hacen más daño. Pues si tienes más velocidad de ataque, esos básicos se aprovechan mejor. Dicho esto, ¿vale? Vamos a bajarle la vida a un bichito de estos. Si tú le bajas mucho la vida, pasa eso, ¿vale? Sale esta señal que veis aquí. ¿Qué pasa? Evidentemente el objetivo es que mirad lo rápido que hay ataque al carón. Este objetivo, ¿vale? Ese es un ato. Alguien se ha suscrito. Huawei está cazando a este objetivo herido. Obtiene velocidad de movimiento y ataque adicional contra él. Solo contra él, ¿vale? Si yo ahora cambio objetivo, ¿veis? No tengo esa velocidad de ataque. Es solo contra el objetivo ahora. ¿Ves? Por ejemplo. Pum, pum, pum. Le doy de hostias. Solo afecta un objetivo, ¿vale? En plan, a ver. Vamos a bajarle la vida. A este sí le afectaría, ¿pero por qué? Por eso mismo, ¿vale? Porque es cuando está por debajo del 50% de vida. Si este estuviera también por debajo del 50% de vida, pues coño. Bien. Entonces, esto te da velocidad de movimiento y de ataque. Como habéis visto, el de ataque y de velocidad de movimiento. Si vas hacia él... A ver si... Es que estos cabrones se regeneran muy rápido. Pero vas a haceros la prueba, ¿vale? Si voy hacia ellos, ¿ves? Se ponen a cuatro patas y corres mucho más. Le sale una estela roja de los ojos. Un brillo rojo y entonces corres que flipas, ¿vale? Vamos a alejarnos y hacia ellos. ¿Ves? Es como que vas a cuatro patas y corres mucho más. La putada es que estos bichos se regeneran muy rápido los hijos de puta. Pero bueno, aún así, es la hostia, ¿vale? Pero llega un momento en el que ves... Si vas hacia ellos, corres un huevo. Si no vas hacia ellos, vas así de lento. Se nota. Digo lo más que te pones a cuatro patas y va con las cuatro patitas. Corre un huevo, ¿eh, cabrón? Que es lo bueno que luego tiene la activa. ¿Veis en el minimap que sale un circulito rojo, ¿no? Rojo que llega, un circulito azul, ¿no? Ese es el rango que tiene la W, por ejemplo. Warwick puede detectar brevemente... Esta es la activa, ¿eh? La otra es una pasiva, sin más. Esta es la activa. Puede detectar brevemente a todos los enemigos si obtienes este efecto pasivo de la habilidad contra el campeón más cercano durante ocho segundos. Sin importar la vida, ¿vale? Warwick no puede usar esta habilidad mientras está en combate. Si tú estás peleando, la W no se usa. Esto se suele usar para iniciar, para meterte o para banquear. Por ejemplo, imaginaos que yo sé que aquí hay enemigos. ¿Qué pasa? Que si yo uso la W, él va a detectar el olor a sangre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es del objetivo más cercano. En todo caso sería este bichito de aquí, de madera. Vamos a hacer la prueba. Canaliza un momento, pum. Se pone a cuatro patas y ¿qué pasa? Que sale esto, ¿vale? Sale como... ¿Ves? Al que ha pillado ha sido al de allí. O sea, si voy al contrario, no corre. Pero si voy hacia la estrella roja, que es la sangre, corre bastante. Vamos a volver a tirar la W. ¿Ves? Si voy hacia aquí, veis lo que corre, ¿no? Me cambio. Si me doy la vuelta... Se le va la velocidad de movimiento. Si voy hacia el enemigo marcado, pues toma. ¿Qué pasa? Que vamos a volverla a tirar antes de que se acabe el CD. Vale, ahí está. Vas hacia el enemigo. ¿Qué pasa? Evidentemente solo funciona con el objetivo más cercano, que sería en este caso, pues este. Vale, y entonces, pues nada. Esto está muy bien porque te da muchísima velocidad de movimiento y llegas al enemigo en cero coma. Además, luego, después de llegar, no hace falta que el objetivo tenga el 50% de vida, ¿no? Digamos que es como que, mira. Para empezar, el ataque intensifica, esta unidad recibe daño adicional de todas las fuentes. Eso es muy importante porque tiene muchísimas energías con el tema de la pasiva. Y luego, bueno, si vas con iten como ejida de fuego solar y tal, pues también merece la pena. Pero por eso es muy bueno este campeón también en el 2 contra 2, ¿vale? Si tú, o en el 2 contra 1, por ejemplo. Si tú tiras la R y pillas a 1 y tu aliado le da de hostias, se agradece bastante. Pero bueno, dicho esto, Warwick, que es de los pocos personajes a los que realmente le renta mucho el ataque intensificado de la runa. Pero bueno, ya os he comentado la W, vamos con la I. Es que me la va a hacerlo rápido cada ataque, hijo de puta. Para, tío, para. Relájate. Aullido primigenio. Warwick reduce un 50% el daño que recibe durante 2,5 segundos, ¿vale? Tiras un escudo, se pone el escudito y al cabo del rato te explota, ¿vale? Mientras tengas ese escudo, pues, te reduces un 50% el daño que recibes, que es un huevo. Durante 2 con 5 segundos, está bien. Para meterte en medio de las peleas y tal, guay. Que es lo bueno que tiene todo este rango y cuando termina el escudo, Warwick Aulla causa miedo a los enemigos cercanos durante un segundo. Pasa esto, ¿vale? Si yo me meto aquí en medio, tiro la E. Y ahora, yo que sé, vuelvo a clicar a la E, le meto el miedo. Ese miedo, pues bueno, ya sabéis que el miedo les hace moverse. Lo único que todos los putos no se mueven, pero hacen que el enemigo se mueva. Lentamente. Y no pueden hacer nada, ni lanzar habilidades, ni summoners, ni básicos, ni hostias, ¿vale? Se quedan como asustados y ya está, sin más. ¿Qué es lo bueno? Que evidentemente, como os dije, esto es un escudo que dura X tiempo. Tú puedes aprovechar, dar de hostias, tal, y al final explotar solo. O puedes darle a la E y explotarla tú en el momento que te sea preciso. Hay muchos combos, como el típico de usar la E y luego ya posicionarte detrás del objetivo y explotarla, ¿vale? Usas la Q y aquí ya, pues, tiras de la E. Pero bueno, hay otros muchos combos, como utilizarla junto con la ulti. ¿Qué hace la ulti? Presión infinita. Warwick salta a una gran distancia que progresa con su velocidad de movimiento, ¿vale? Cosa que cuanta más velocidad de movimiento tenga, más efectiva es la R. Así que si os vais a meter en medio de la pelea o algo, tirad la W a poder ser, si no hay nadie débil, porque así corres más. Y al correr más, pues entonces tienes más rango de la ulti. Vamos a hacer la pro. Ya mucho más lejos, ¿vale? Por así decirlo. ¿Qué pasa? Que si tú tiras la R a 1, tú te quedas ahí canalizando. ¿Ves? No la puedes cancelar además, a no ser que te la cancelen. Y el enemigo no se puede mover, ¿vale? Le dejas como aturdido. Y mientras le das de hostias. Ni más ni menos. Solo un enemigo. Al que pilles. Por ejemplo, si yo quiero pillar a este, pero estoy aquí posicionado, pues voy a dar a este, porque está delante, ¿vale? Dicho esto, lo suprime al primer campeón contra el que... ¿Ves? ¿Veis cómo? Mirad. Para que veáis. Quiero que veáis. ¿Cómo va? ¿Ves? ¿Veis cómo se va cortando el círculo de la R? Por el tema de... De la mierda esta, de la progresión. Joder, coño. Se me ha ido. No me quería lanzar hacia ahí. Ahora hace tú, tú, tú. Vale, no me he equivocado. Espera. Un momento. Vamos a quitarle vida a este. Ahora. Pin, pin, pin. ¿Ves? Va como ahora progresa. Ahora tengo todo ese rango. Y ahora disminuye, ¿vale? Bueno, sigamos. Durante 1,5 segundos. Ataca a ese campeón tres veces a lo largo de la duración. Aplica efectos de impacto. E inflige 534 de daño mágico. El daño escala con AD, pero el daño es mágico, ¿vale? Warwick, por eso el Warwick KP, pues bueno, es la risa. A ver si un día lo traigo. Warwick restaura 100% el daño infligido durante la canalización como vida. Digamos que el simple hecho de tirar la R y pillar a un enemigo es ahí, le haces mazo de daño y encima, ya no solo eso, sino que te curas también por el tema de... De la propia red. Y también te hay que dar el tema de la pasiva. Pero bueno, digamos que es un personaje muy, muy utilizado en los bajos y es muy fácil de usar. Y sobre lo de la vida baja, pues yo lo expliqué, ¿vale? Tú vas bajando la vida al enemigo, ¿no? Y llega un momento en el que, pues, sale la mierda esta. Él huele a sangre, el cabrón. Y entonces, pues pasa esto. Warwick está de caza, obtiene velocidad de movimiento y velocidad de ataque contra objetivos heridos. Ni más ni menos. Por eso mismo, pues lo típico. A lo mejor en una teamfight hay un objetivo aquí que está herido. Y a lo mejor te viene bien, pues, ir hacia él porque corres un huevo. Llegas a él en cero coma y encima tienes una velocidad de ataque de la hostia. Y entonces te curas mucho más rápido, una buena Q y te curas más aún, etcétera, etcétera. Además, la Q, como os dije, es una habilidad que tiene poco CD. Y hace bastante daño. Así que nada, chicos, hasta aquí las habilidades. Ah, y bueno, en cuanto a summoners, evidentemente flash y el aplastar. Siempre, si vais jungla, evidentemente el aplastar. Se puede jugar con Warwick Top y se suele jugar con flash y también con el ignite, el prender. O también se puede pillar, por ejemplo, el teleport, ¿vale? Para teletransportarte y no perder oleada de minions, etcétera, etcétera. Y para posicionarte en una buena teamfight si estás pulsando otra línea, etcétera. Vamos con los combos de Warwick Valley. Vamos con el primer combo de Warwick, que es tan sencillo como ya sabéis que podéis hacer cancelación de animación. Que es antes de lanzar la Q, si podéis dar un básico. Por el simple hecho de que si estáis a melee y podéis dar un básico, mejor. Porque dais básico y rápidamente la Q. Y es como que hacéis cancelación de animación. Dicho eso, también podéis hacer básico y luego la Q, pues la de canalizada. En plan, mantienes la Q y te vas con el enemigo. Digamos que si el enemigo en ese momento, como os dije en las habilidades, hace flash o desliza o tal, te vas con él. Parece un bug, pero no es un bug. Porque muchas veces me ha pasado que el enemigo hace un flash o algo y de repente aparezca en un sitio y es como, what? Y es por eso, ¿vale? Porque al mantener presión a la Q, le muerde con las mandíbulas las nalgas y dice, tú no te vas papi y te vas con él, ¿vale? Lo bueno. Que evidentemente después de hacer lo de la Q, te pones detrás suya. Suena mal, pero es así. Te pones detrás suya y entonces le das una hostia. Ni más ni menos. Digamos que esto es más que nada para que sepáis que, una, la Q cargada es muy importante. En plan, lo de mantener la Q a 100%. Y luego lo de intentar dar un básico antes de la Q. Porque, bueno, hacéis cancelación de animación más que nada. Vamos con el segundo combo de Warwick, ¿vale? Que en este caso sería, como os comenté, podéis, la ulti ya sabéis, está balanza sobre hacia el enemigo. Activáis lo W. Conseguís más velocidad de ataque y de movimiento. Cuanta más velocidad de movimiento, cuanto más corras, mejor para la R. Porque más, digamos que más alcance tiene la R, ¿vale? Es más la R que no lo dejan las habilidades. Si no da a nadie, entonces Warwick se desliza un poco. Es como que intenta parar, se agarra al suelo. Porque en plan, porque va muy rápido. Y es como que ganas un porcentaje de distancia. No das a nadie, pero saltas bastante. También puedes saltar muy bien si escapar con la R, ¿vale? Que no lo dije en la salida, se me olvidó. Total, la W la activas. Tiene la velocidad de ataque y de movimiento. ¿Y qué pasa? Que mientras tienes la W y corres más, activas la E. La primera E. Ya sabéis que la E es el escudo. Y entonces te metes con la R. Mientras tengas la R, los enemigos a lo mejor te pueden dar de hostias. Que es lo bueno, que con el escudo aguantas más. Pero ya no solo eso. Se hace este combo más que nada porque estás lejos. Pero si en 0, apareces de la nada, estuneas a uno con la R, le empiezas a dar de hostias. Y la E se destruye. Ya sabes que la E dura 2,5 segundos, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? Que terminas metiéndole miedo a todos los enemigos circundantes. Y eso te ayuda mucho, pues se nota infeliz a que no te cancele la R. Porque muchas veces pasa con Warwick que a lo mejor tú lanzas la R, estás pillando a alguien y alguien te empuja una lista o algo por el estilo. Y entonces te jode la R. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos momentos es la hostia hacer el combo este. En una teamfight prometen muchísimo. Pues enemigos a lo mejor están muy pegados. Haces este y de repente, como habéis visto, la R me abalanza a uno y le meto el miedo a los demás. A chuparla. ¿Vale? Lo he dicho. Este es el típico combo para realizar engage. Para comenzar teamfights. Como siempre inicias con la W porque corres más, consigue más velocidad de ataque. Y encima ya sabéis que la activa de la W solo se puede activar fuera de combate. Así que hay mucha gente que dice, no, pero sería mejor activarla en combates que no puedes. Así que pues la activas desde fuera y encima ya corres más y tal. Le pillas el olor porque es así, ¿vale? Y entonces vas hacia el enemigo. Activasla y cuando estés medianamente cerca del enemigo. Y luego la Q para posicionarte. Pero la Q mantenida. Ya sabéis que si le dais a la Q normal, pega un mordijo y ya está. Si la mantenéis, te pones detrás del enemigo. Al ponerte detrás del enemigo, además de si el enemigo justo hace flash o algo, te vas con él. Pero quitando eso, te pones detrás del enemigo y entonces con la segunda E hace el aullido y le metes el miedo. Y el miedo, digamos que al metérselo desde aquí, es como que haces que el enemigo se vaya hacia tu zona. Pues si tú le tiras el miedo justo antes de la Q, por ejemplo, el miedo es como que a lo mejor no va a ir hacia ti. El miedo es como que le aleja de ti. Así que si tú estás detrás de él, digamos que va a ir hacia tu zona. No sé si me entendéis. No es muy complicado de entender. En vez de aquí, pues haces que se vaya hacia adelante, evidentemente en vez de hacia su torre. Porque estás detrás de él. Por eso mismo, este es el gankeo que se suele hacer con Warway. Se entra con la E, le das algún básico si puedes. Pero antes de eso, pues mantiene la Q, te pones detrás y le metes el miedo. Vamos con el combo que os comenté antes, pero aquí, por ejemplo, activas la E y te posicionas. Y antes de explotar la E, ya sabéis que el escudo de la E se mantiene. Este está muy bien a la hora de gankear y no saber qué va a hacer el enemigo. Entonces, si no sabes si tiene flash o no, siempre te puedes guardar la Q por si acaso. Si tienes buenos reflejos, a lo mejor hasta te puedes ir con él. Pero lo bueno aquí es, tú te pones la E, además aguantas bastante, aguantas las hostias. Y mientras le estás dando, o sea, y te vas posicionando. Llega un momento en el que te posicionas, lanzas la segunda E, que es el Aullido. Y entonces haces la cancelación de animación del primer combo, que es básico, Q básico. Ni más ni menos. Vale, este es otro combo, que es activas la W, corres más, hueles al objetivo, corres más, tienes más velocidad de ataque. Y entonces te activas la E, que es lo del escudo y el miedo. Rápidamente haces flash Q, pero la Q mantenida, para ponerte detrás del enemigo. Y entonces explotas la segunda E. Le metes el miedo y como el enemigo está asustado, no puede hacer nada. Y entonces, justo antes de que se le acabe el miedo, que dura poco, un segundo creo es. Pero antes de que se le acabe, justamente le tiras la R. Así ganas a lo mejor. Por eso mismo, al explotar la segunda E, das un básico, porque te da tiempo. Como veis, asustas al enemigo y te da tiempo a darle un básico. Le das un básico y luego la R, ¿vale? Digamos que ahí es cancelación de animación. Das un básico y rápidamente, ping, R, en cero coma. Y que es lo bueno, que como el enemigo ahí justo acaba de estar asustado, pero sigue asustado, es los últimos cero con unos segundos que le quedan, pues entonces la R no la falla, porque está asustado, no puede hacer nada. No la vas a fallar, la tiras y a todo por culo. Esto es más que nada, estás fuera, estás muy alejado del enemigo, activas la E, el escudo y tal, y luego usas el flash y la Q para... porque el objetivo no se lo va a esperar, porque suele ser muy rápido. Entonces, en cero coma, llegas hacia él, te pones el espalda, pum, le metes el miedo. Y entonces le metes la R. Es súper fácil, ¿vale? Y este combo es muy importante. Practicarlo en herramienta práctica, apuntároslo y eso, pero que este combo sí es muy importante. Es muy fácil, pero es muy importante. Y vamos con este último combo, que es más que nada hacer el flash junto con la R para el tema del engage. De la otra forma, el objetivo se lo espera más, ¿no? Se espera más el que entres. Pero ¿qué pasa? Que con esto es... Eso sí, como lo falles, te vas a la mierda, porque ya sabes que si fallas... Si tiras el flash, tiras la R y encima fallas y no das al objetivo, te vas a chupar la A, te vas a tomar por culo. Y a lo mejor te metes... No estuneas el que querías estunear y te dan de hostias. Por eso mismo tienes que... Es una skillshot la ulti, ¿vale? Puedes fallarla e intenta no fallarla. Pero si das el objetivo es eso, ¿vale? Tiras el flash a la R, que la gente no se lo espera. Como con la W corres más, tienes un poco más de rango, de desliz, por así decirlo, con la R. Y entonces, pues bueno, te metes ahí y entonces, mientras lances la R, ¿vale? W, flash, R, y ahí activas la E. ¿Qué pasa? Que entonces te da tiempo a dar un básico, mantener la Q para posicionarte detrás y explotar la E. Explotar la E ya sabéis que es meter miedo. Y luego ya, mientras tenga el miedo, pues le sigues dando dos básicos. Y ahí, evidentemente, pues sigues dando básicos, intermedias alguna Q y demás. Ni más ni menos. Es como otra especie de engage, pero más rápido. Así es como se le maximizan las habilidades a Warwick, ¿vale? Se le maximiza la Q, que es la principal fuente de poder, ¿vale? La E es, con ellos, hace muchísimo daño y se cura bastante. Luego tenemos el tema de la W, por el tema de la pasiva. Con ello, corres un huevo más, tiene mucha más velocidad de ataque, etcétera, etcétera. La W es muy importante. Y por último, la E. ¿La E es importante? Sí. Pero más que nada, por el miedo en sí, ya está. Por el efecto que hace. No es por el daño que haga, ni en cuanto a escalado, pues escala mucho mejor la Q y la W, que son las principales habilidades, en plan, a tener en cuenta. Y luego, la R, en todos los niveles. Nivel 6, 11 y 16. Eso siempre. En cuanto a las rutas con Warwick, ¿vale? Se suele empezar por el blue, con la ayuda del top, evidentemente. Y guardeando tu red, a poder ser, si el de bot, el support, puede guardear y tal, pues perfecto por el tema del counter jungle, que te puedan llegar a hacer. Consigues el nivel 2 con Warwick y entonces te haces el sapo, ¿vale? Ya sabéis que con la Q tienes bastante sustain. Así que, te haces el sapito, te lo vas haciendo. Y entonces te haces los lobos. En estos momentos, luego ya te puedes decidir, o bien hacer full clear, en plan, vas a los picuchillos y te los haces, o el red. O bien puedes gankear una línea si lo ves rentable, y más si tienes la W, la pasiva. Aquí, por ejemplo, hay un enemigo débil, entonces gankeas. ¿Vale? Los gankeos con Warwick, a mí no me suelen rentar hasta que no eres nivel 6. Yo si no tengo la R con Warwick, no me suelo gankear, a no ser que el gankeo esté muy asegurado. Como este de aquí, que encima un Yone, ya sabéis que Yone al final vuelve a su espíritu, así que toma miedo que te comes en 0, aquí, bueno, sí que lo ha hecho bien Yone con el tema de Flash, pero bueno, al final salió mal. Warwick casi muere, pero lo he hecho. Aquí, bueno, ayuda a pushar a Zilean y demás. ¿Pero qué pasa? Que en todo caso, lo que se hace es, después de los lobos, ¿vale? Si no gankeas. Puedes o bien ir directamente al red, acertar el red y luego gankear otra línea, ¿vale? Perfectamente. A ver, mira, se hace el red, bueno, y entonces puedes llegar a gankear otra línea, o intentar hacer counter jungle, o diveos, si es que ves que eso. También pensad que al 3-20 sale el bicho de río, cosa que es muy importante. Lo único de esta partida, a lo mejor, no ha sido de las más idóneas para enseñaros, porque le salen gankeos muy favorables, como veis, muy easy. Gankeos muy fáciles de hacer. Grip está poca vida y tú corres un huevo, llegas a por él en 0 coma, como si vas corriendo. Pero bueno, lo dicho, sale el bicho de río, ¿vale? Así que en ese momento se suele hacer, en el 3-20, más o menos. No sé cómo le saldrá, ya por curiosidad, ¿cómo le saldrá esto? Si aquí piensa que Yone vuelve, si tú mantienes la Q, cuando Yone vuelve a su alma, te vas con él. Ya sabéis, como os expliqué con las habilidades. Aún así, si quieres hacer full clear, pues te haces la jungla entera y luego vas al bicho de río. Intentando tener el río de bot, en este caso, guardeado. A no ser que empieces por el red. Pero bueno, esta es la ruta de jungla así más fácil. Lo único que, bueno, este warugi que tiene un ganke ahí muy favorable y luego otro más en bot. Pero bueno, lo dicho. El red es muy fácil, además, cuando tienes red hay que aprovechar para gankear. Porque con el red hace más daño y aquí hay más al enemigo y encima le ralentiza. Este es mucho más fácil el gankeo. Luego, otra ruta que puedes hacer es, te haces el red y luego vas a los crocs y luego ya a los picuchillos. ¿Qué pasa? Que en esta es más gankeo de hacer counter jungle. Si sabes dónde está el jungla enemigo, pues entonces, después de hacerte el buffo, si le puedes robar tú el buffo al enemigo, pues casi que mejor. ¿Vale? Y se lo robas. Siempre y cuando sepas que no se lo va a hacer. Cuando vayas a hacer esto, siempre guardeas esta zona. Por si el enemigo no aparece por aquí. Al menos sabes lo que te espera, ¿no? Entonces, a lo mejor le robas el blue. En estos momentos también suele darte tiempo a robarle más jungla. Por lo que puedes ir perfectamente a por el su sapo. Cuanto más jungla le robes, mejor. ¿Vale? Pues simple hecho de que cuando el enemigo llega aquí no va a tener ni el sapo ni el blue para hacerse. Dicho esto, pues incluso robarle aquí de no salir un gankeo favorable podría ir a los lobos perfectamente y robárselos. Siempre y cuando el jungla enemigo haya hecho una ruta diferente. O esperar en el blue después de hacerte el sapo porque a lo mejor aparece el jungla enemigo que empezó en el red. ¿Vale? Pero esto ya depende mucho de si te hacen counter jungle, de si sabes dónde ha empezado el jungla enemigo y similar. Pero como os dije, es muy importante y algo que hay que tener muy en cuenta. Los bichos de río salen en el 320, ¿vale? Así que más o menos en el 320. Como pasa aquí, espera el bicho de río y se lo hace. De hecho esto, luego ya pues o bien vuelves a tu jungla y sigues farmando y demás. Porque las he hecho counter jungle. Vamos con las runas, ¿vale? Esta es la runa más utilizada en meta actual con Warwick. Que os voy a comentar varias runas. Primero vamos a ir con las de Warwick jungla y luego con las de Warwick en línea. Porque sí, se puede jugar con Warwick en línea. Es muy divertido. Es más, en cuanto a la build también se puede pillar una AP. Pero bueno, sigue rentando aún más la otra. La AP es más para echarte unas risas. Ya para eso haré un análisis guía de estas. Yo lo traeré. De hecho esto, se suele jugar con precisión. Ataque intensificado. Golper a un campeón con enemigo. Con tres ataques básicos consecutivos. Que no sea muy fácil con Warwick. Ya solo con la R. Inflige 40-180 de daño de la tabla adicional según el nivel. Y lo deja vulnerable. Aumentando un 8-12% el daño que recibe de todas las fuentes durante 6 segundos. Durante 6 segundos todo el daño que reciba. Por ejemplo, de la ágida de fuego solar. Si es que la tienes. Pues ese quemado le hace más daño. Por así decirlo. Todas las fuentes le hacen más daño. Ni más ni menos. ¿Qué es lo bueno de esto? Que evidentemente a Warwick. Gracias a la W. Ya sea la pasiva o la activa. Tiene mucha velocidad de ataque. Entonces llega un momento en el que da al enemigo que flipas. Y si el enemigo tiene muy pocas vidas. Evidentemente. Como ya sabéis. Pues golpea mucho más rápido. Entonces a ataques intensificados se le nota más. ¿Vale? Dicho esto. Es la que más le renda a Warwick. Y luego la de triunfo. ¿Vale? Si asesinar o asistir. Te curas. Si ganas un poco de oro. Perfecto. Así aguanta más. Tiene más sustain. Sobre todo en teamfights. Porque Warwick es un personaje que aguanta bastante y tal. Pero. Esas curaciones le vienen de puta madre. Dicho esto. Leyenda presteza. Para la velocidad de ataque. ¿Vale? Cuanto más velocidad de ataque. Mejor para Warwick. Porque ya sabéis que sus básicos. La pasiva de por sí. Sus básicos están potenciados. Entonces. Si tienes más velocidad de ataque. Más básicos vas a dar. Y si más básicos vas. Terminas haciendo más daño. ¿Vale? Es lógica. ¿Vale? Y luego. Evidentemente. De estas tres. Se suele pillar último esfuerzo. Infliges un 5-11% más de año. A los campeones. Mientras esté por debajo del 60% de vida. Y ya sabéis que cuanta menos vida tiene Warwick. Más se termina curando. Y cuando llega al 25% que es poca vida. Se cura mucho más aún. Entonces. Pasa el 100% al 250% de curación. Y se nota un huevazo. ¿Qué pasa? Que encima el daño máximo se consigue al llegar al 30% de vida. Tienes muy poca de vida. Y los básicos que da son bestiales. Porque entre la pasiva y el propio básico del último esfuerzo. Por así decirlo. De los básicos. Estando tan poco a tan poco de vida. Digamos que. Esta runa está hecha para darle la vuelta a la tortilla. ¿Vale? Estás perdiendo. Te estás matando. Y de repente empiezas a ser básico. Solo lanzas la R. Una buena Q y tal. Y te curas un huevazo. Haces muchísimo daño. Etcétera. Etcétera. Eso está muy bien. ¿Vale? Por eso mismo. Warwick es un personaje muy bueno. Pues eso. Creen que te van a matar. Y luego no te matan. Te curas un huevo. Matas tú. Y te haces imparable. De hecho esto vale. Esta runa es muy importante con Warwick. Bastante. Y luego en las secundarias. Brujería. Celería. Todas las bonificaciones de movimiento. Son un 7% más efectivas. Y ya esta runa de por sí. Te da 1% de más. Así que. Todo lo que sea correr más. Te beneficia. ¿Qué pasa? Que esta tiene muy buena serie. Que a una con la W Warwick. Y la propia pasiva de Warwick. Y a la W. Que huele al enemigo débil. Y corre más. Entonces gracias a esto. Corre más aún. Y si corre más aún. Tiene más alcance de la R. ¿Vale? Así que. Que va todo entrelazado. Y también se mejora con esta runa. Caminar sobre agua. O en latino creo que era. Caminata sobre agua. Si no me equivoco. O tienes. Más velocidad de movimiento. Pero encima. Estando en el agua. Cuando estás en el agua. O sea. Es el río de Tob. O el río de Bot. Es el único agua que hay. Pues entonces tienes más daño. Ya sea más daño a D. O más daño a P. Esto se nota muchísimo. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que. Para hacerte los bichos de río. O heraldos. Dragones y varones. Que son los objetivos primordiales. ¿No? De todo jungla. Les hacen más daño. Y las teamfights. Al final. Se suelen. Suelen acabar en el río. Suele haber ahí teamfights. Y tal. Entonces Warwick. Digamos que tiene esa mejoría. Encima corre más. El correr más. Pues aumenta. Pues. Estas van de la mano. Estas dos runas. ¿Vale? Son muy importantes. Luego evidentemente. Velocidad de ataque. Para farmear más rápido. Daño atable. Para que la Q y demás. Haga más daño. Y tus básicos. Y luego armadura. Porque bueno. Siendo jungla. Se suele ir con armadura. Si el equipo enemigo. Tiene mucho AP. Pues te vía resistencia mágica. Pero se suele ir con armadura. Esta es la otra página. De runas de Warwick. En la que puedes cambiar. En vez de ir con velocidad de ataque. Vas con tenacidad. Si ves que el equipo enemigo. Tiene mucho CC. Si te ralentiza mucho. Tiene mucho CC. En plan. Ralentizar. Stunear. Moverte. Una Alistar. Una Morgana. Una Lulu. Con la polimorfia. Etcétera. Etcétera. Pues entonces. Esta runa. A lo mejor. Te puede venir bastante bien. Porque la tenacidad. Lo que hace. Y encima de esto. Te da resistencia. Pues eso. Ralentización. Stunts. Etcétera. Etcétera. Te duran menos. Entonces eso le puede venir bastante bien a Warwick. Siempre y cuando el enemigo tenga mucho CC. Si no. Pilla testa. Y luego están las secundarias. Que en vez de la de brujería. Que os comenté. Que a mí me gustan más. Yo siempre juego con la de brujería. Pero bueno. Esta es otra opción. Bastante viable. Que es. Perspicacia cósmica. Tienes. Antes los hechizos de invocador. El flash y el aplastar. Por ejemplo. Los tienes antes. Y velocidad de objetos. O sea. Si los objetos que sean de activa. Las tienes. Los tienes antes. Parece una cantidad de vida. Pero se nota mucho. Siempre y cuando vayas con un objeto de activa. Como el cortasendas. Por ejemplo. Que es una activa. Pues. Entonces eso sí beneficia. Y luego. La entrega de galletas. Esto es para tener más sustain. Vale. Sí que es verdad. Que yo. Sinceramente y personalmente. Con Warwick. El sustain en early. Me parece que es un personaje. Que tiene ya de por sí. Mucho sustain en early. Y ya solo con las Qs. Aguantas muy bien a jungla. Así que. Lo de las galletas. Yo no lo veo tan viable. Pero eso me gusta más. Muchísimo. Más brujería. Con caminar. Es la de correr. Y la de caminar sobre el agua. Y luego. Pues bueno. Lo que os comenté antes. Las pequeñitas igual. Y esta sería otra página de runas. Pero para el Warwick en línea. He puesto top. Porque se suele jugar en top. Pero bueno. Si vas con Warwick.me. Por algún motivo. Pues también puedes ir con estas. Pero vamos. Se suele jugar. Si vas en línea. Se suele jugar con Warwick en top. Y entonces. Se le suele pillar las de valor. Por una parte. Garga de inmortal. Cada 4 segundos en combate. Tú estás farmeando. Vale. Bueno. Cuando estás 4 segundos en combate. Que es fácil. Entonces consierves la carga de esto. Si entonces tienes la carga de esto. Se te pone las manos como verdes. No. Te sale como un halo verde. Si tú das al enemigo un básico. O le golpeas y más. Entonces haces que. Haces más daño. Vale. Equivalente al porcentaje de tu vida. Cuanto más vida máxima. Al dar con esta runa. Más daño le vas a hacer. Te curas 1% de tu vida máxima. Cuanto más tanque también. Pues más te curas. Con el daño. Y ahí aumenta tu mana. Tu mana. Tu vida permanentemente. Significa que. Esta runa siempre que puedas usala. En plan. Cuando esté activa. Das al enemigo. Si o si. A poder ser. Porque te curas más. Le haces más daño. Y consigues mucha más vida máxima. Ni más ni menos. Vale. Esto es para irla acumulando. Y luego en Let's Game. Tener muchísima vida máxima. De ahí vamos con demoler. Vale. Porque. Cargas un poder de ataque contra torres. Digamos que se está hecho para romper torres. Llegas a una torre. Salen 5 cristales. Y cuando se rompen. El siguiente básico tuyo. Pum. Revienta la torre. Muy bien en fase de líneas. Para romper placas. Vas rompiendo. Te es más fácil romper placas. Y consigues más oro. Y entonces escalas mejor. Hay otras. Otros item. Como este. O este. O otro item. Que diga. Otras runas. Como este. O este. Porque al recibir un escudo. Tiene armadura y resistencia adicional. Por el tema de la E. Te puede venir bien. Pero la E. Es una habilidad. Que se utiliza más que nada. Por el miedo. Y ya de por sí. Y no es que dure mucho. Si durase más. Pero no dure tanto. Así que. Prefiero demoler. 100%. Fuerza de renovar. Vale. Tras recibir daño. Un campeón enemigo. Te curas un 4%. De la vida máxima que te falte. Que es lo bueno. Que evidentemente. Si te toca contra un Gnar. Por ejemplo. Que te está pokeando. Pues bueno. Gracias a ello. Te terminas regenerando más vida. Y eso está muy bien. Porque te da un sustain de la hostia. En línea. Te da muchísimo sustain. Vale. Porque hay muchos personajes en top. Que les es muy fácil. Darte dos o tres básicos. Porque tú eres a melee. Tú eres cuerpo a cuerpo con Warwick. También puedes ir con coracea ósea. Vale. Para recibir menos hostias del mismo objetivo. Pero bueno. Esto es en línea. Pero esto. Me mola bastante más. Sobre todo por los X objetos. Que se cogen después. Como el. ¿Cómo se llama? El. Ay no es el nombre ahora. El espiritual este. Que aumenta las regeneraciones de vida. Pues también afecta a esta runa. Y con ello también afecta a esta. Que es revitalizar. Obtienes un 5% de poder de curaciones. Ya sabéis que Warwick se termina curando con la Q. Un huevazo. Y con la R también. Y de escudos. O sea. Sé que tu E se potencia más. Cosa que viene. En renta. Las curaciones y escudos que lanzas o recibes. Son un 10% más potentes. Para objetivos que se encuentran por debajo del 40% de vida. Encima ya sabéis que Warwick. Cuanta menos vida tiene. Pues más efectivo termina siendo el cabrón. Por el tema de la curación de la pasiva. Pues con este. Esta runa te curas mucho más. Por eso esta runa es muy importante. Si vas con las de valor. Dicho esto. En las runas de jungla. En las secundarias. También podéis llevarlas de valor. Como secundarias. Alguna de estas. Por si te puede llegar a rentar. Pues si necesitáis más sustain. Al igual que en las de dominación. Puedes llevar esta y esta. Vale. Puedes llevarle sabor a sangre. Cazador voraz. Porque terminas curándote mucho. Pero sinceramente. Tiene tanto sustain en Warwick. Que yo no lo veo del todo viable. Pero eso ya depende de la situación. Y siguiendo con esta runa. Vale. Pues en las secundarias. Se suele pillar. Precisión. Claridad mental. Infligir daño a un campeón enemigo. Aumenta tu regeneración de maná. Esto es para tener más sustain en línea. Por el tema del maná. Warwick tira mucho de Q. Sobre todo si está en fase de líneas. Tira mucho de Q. Da Q, 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 Q. Para regenerarse rápidamente. Entonces gasta mucho maná. Y luego por otra parte. Último esfuerzo. Que ya os lo comenté. Y aquí evidentemente. Como estás en línea. En jungla. Tiras más de básicos. En fase de líneas. Sueles tirar más de Q. Vale. Así que yo aconsejo fuerza de la tabla. Además también. Tu básico se potencian. Así que bueno. Bueno así pues sí. Con velocidad de ataque. Eso ya como veas. Luego estaría esta última página de runas. Que es. Vas con precisión. Conquistador. Los ataques. Esto suele ser también para la línea. Si vas ahí con un Warwick más agresivo. O las peleas se van a alargar mucho. Porque tu top es muy tanque. El top contra el que te tocas es muy muy tanque. O el equipo enemigo. Son todos muy tanques. Pues entonces las peleas se van a alargar. Esta runa. Es perfecta para aquellos combates que se alarguen mucho. Vas consiguiendo cargas. Te vas haciendo más puf fuerte. Con el máximo de cargas que son 12. Ya tienes mucho daño. Pero encima. Te cuidas un 9% el daño que infliges a campeones. O sea sé que si consigues el máximo de cargas. Llega un momento en el que te curas un huevo más. Y ya de por sí el cabrón se cura mucho con la Q. La ulti. Y demás. Y con la propia pasiva. Pues entonces se cura muchísimo más. Luego está. Con el mana que os comenté. Esto contra el CC. Esto para darle la vuelta a la tortilla. Estás bajo de vida. Y de repente. Pum. Empiezas a curarte mucho más. Hace más daño. Y esta ya la comenté. Esto para curarte más y los ejudos más potentes. Y esta pues para aguantar más las hostias que te den en línea. Porque evidentemente. Como vas a jugar más agresivo por el conquistador. Te vas a llevar más toñas. Te vas a llevar más hostias. Así que no es mala idea el revestimiento de huesos. También contra campeones pocadores. Y luego aquí más de lo mismo. Vale. Velocidad de ataque. O daño de la tablet. Como tú veas. Y luego lleva daño de la tablet. Y armadura. A no ser que haya mucha AP. Que entonces resistencia mágica. Pero se suele pillar armadura. Estos son los objetos más utilizados con Warwick. En el meta actual. Vale. Sinceramente prefiero esta runa porque ralentiza. Y sinceramente me es mucho más fácil para. A lo mejor. No fallar el tema del miedo. O no fallar la R o similar. Te puedes pillar o bien esta. Que es más para ralentizar al enemigo. O bien la roja. Que es más para terminar haciéndole daño verdadero. Aún así. Con esta le hace más daño. Y con esto ralentizas. Yo con Warwick. Tiene tanto daño. Además el personaje que yo prefiero. Es para el ralentizado. Te puede ayudar bastante. Dicho esto. Lo que se suele hacer. Es que pilla la perla de rejuvenecimiento. Vale. Que vale 150. Te da 50% de regeneración de vida básica. Ya de por sí. Y entre esto y esto. Y sus Qs. Te mantiene bastante bien en jungla. Hay gente que también se pilla. Espada de granizo. Y la poción reutilizable. Esto ya a gusto del consumidor. Vale. Probadlo y me dejéis en los comentarios que os parece. Y luego. Como siempre os pongo. El guarda invisible. Y el lente del oráculo. Se suele con el lente del oráculo siempre. Pero guarda invisible. Os aconsejo. Salís de base. Vais a los picuchos del enemigo. Guardeáis. Y vaqueáis. Y al vaquear. Te compras el lente del oráculo. Porque ya sabéis que es gratis. Lo cambias. Y entonces vas a tu jungla. Y las rutas. Os dije. Vale. O bien. Empecéis en el blue. Haces a hacerse el sapo. Los lobos y tal. O bien. Empecéis en el red. Y podéis tirar luego los picuchillos directamente. O bien crocs y demás. Eso ya depende. Hay muchos tipos de rutas de jungla. Pero los más básicos ya os los comenté. Dicho esto. Luego el ping. Os lo pongo en todas las guías. Os pongo ping. Porque la gente se cree que es solo cosa del support. Y no solo cosa del support. Vale. Así que no me jodáis. Es cosa de todo el equipo. Vale. Pero el simple hecho de que solo una persona puede poner uno. Pero si sois cinco en el equipo. Puede haber cinco puestas en el minimapa. Y eso es mucha visión. Esos son cinco guard puestas. Y eso ya no solo te beneficia a ti. Sino del equipo en general. Así que hoy lo he dicho. Los ping en todas las guías. Ya sea support, ADC, mid, top o jungla. Me la suda. Dicho esto. Vamos con los objetos principales. Vale. Los objetos que más se utiliza en el meta actual con Warwick. Los ítems que mejor le van. Suelen ser botas blindadas. Luego juguetes también secundarios. Depende de la situación. Botas blindadas. Te da armadura. Contra AD es perfecto. Contra daño de ataque. Y encima rucas un 12% el daño que he sufrido por ataques. O sea. Sé que cuando te ataquen. Pues con básicos por ejemplo. Pues te hace menos daño. Esto está muy bien. Porque te da muchísimo sustain. Aguantas un huevo. Y más si el equipo tiene alguna AD. Evidentemente luego. La Tiamat de primer ítem. Además. La Tiamat es casi el primer ítem. ¿Por qué? Porque con la Tiamat terminas farmeando muchísimo muchísimo más rápido la jungla. Y ya de por sí tienes tanto sustain que no necesitas. En plan. No necesitas aquí esto para aguantar eso después. Esto es muy importante porque haces daño. Y cuando das un básico. Digamos que hace como una onda expansiva. Y te haces daño en los objetivos circundantes. Si te hacen los lobos o te hacen los picuchillos por ejemplo. Eso te ayuda mucho porque mientras te farmeas a la mamasita de los picuchillos por ejemplo. Pues le haces daño a todos los pollitos chiquititos. Vale. Entonces mientras te haces al grande vas matando a los pequeños también. Ganas tiempo. Además de que con esto coño hace mucho más daño. Se nota un montón con Warwick. Y además. Cuando el objetivo tiene poca vida le empiezan a ser básicos muy rápidos. Y entonces empiezan a crearse más ondas expansivas. Y entonces farmea mucho más rápido la jungla. Ya sea muchos bichos o pocos. O contra el buffo. Digamos que esto es un potenciador. Pero sí que es verdad que contra bichos de jungla. Como los picuchillos que son muchos. Pues te viene muy bien porque esas son danadas las mata solos. Mata solo a los picuchillitos. Dicho esto. Vamos con el objeto mítico. Esto depende de lo que tú quieras. Os voy a comentar varios objetos míticos. En el meta actual se suele jugar mucho con Desgarrador Divino o con Warwick. Primero la pasiva. Se otorga a todos los objetos legendarios. 5 de penetración de armadura y 5 de penetración mágica. O sea sé que esto contra tanques viene muy bien. Si quieres un Warwick que haga mucho daño. Este ítem es muy muy efectivo. Además de que te da también vida. Te hace un poco tanque. Velocidad de habilidades y daño de ataque. Y luego la Ojo Encantada. Tras usar una habilidad. Tu exito de ataque básico hace mucho más daño. Un 10% de la vida máxima del objetivo como daño físico. Este ítem está muy bien. Y está muy enfocado contra tanques. Si el equipo enemigo tiene muchos tanques. Este ítem es primordial. Es muy importante. Este ítem mítico. Luego tenemos otro como la ejida de fuego solar. Que te hace un poco más tanque. Pero digamos que quemas. El simple hecho de estar cerca de un enemigo. Pues le quemas. En la jungla tú estás haciéndote los picuchillos. Y vas quemando a todos. Ya no solo por el latiamar. ¿Vale? Que os comenté. Si no esto es. Es como que te salga una mierda roja alrededor. Es como si tuvieras una especie de red. ¿Vale? Pero quemas a todos los que estén cerca. Ya sean campeones, subvitos, monstruos, etc. Y luego lo bueno de esto. ¿Vale? Es que infligir daño a campeones o monstruos épicos. Épicos como dragón, heraldo, varones y eso. Con este efecto añade una acumulación. Lo que aumenta el daño posterior de inmolar. En un 12% durante 5 segundos. 6 acumulaciones como máximo. O sea. Yo sé que este ítem. Si te haces objetivos grandes. Terminas haciéndote los mucho más rápido. Porque les quemas. Incluso contra campeones también. Les temes que me mando bastante. Esto está muy bien para peleas que se alarguen también. Y para ser más tanque. Típico. Vas más tirando a tanque. Pero este ítem es full tanque. Y hace mucho daño también. Toque flamígero. Con el máximo de acumulaciones. Tú ataques queman a un enemigo cercano. Lo que inflige el daño de inmolar por segundo. O sea. Sí. Que este ítem va bastante bien con Udyr. Con Udyr. Ay Dios. Fuck. Con Warwick. ¿Vale? Pero el hecho de que. Ya sabéis que cuando. Con la W. Cuando el enemigo tiene poca vida. Tus básicos van a toda hostia. ¿Vale? Mete básicos a full. Pues entonces. Con el toque flamígero. Imaginaos. El daño que podéis llegar a hacer. Y con las acumulaciones. Es un canteo. Y luego. Bueno. Pasión de amíntica. Te da tenacidad y resistencia. A la ralentización. Esta está más enfocada al CC. Al ser tanque. Aguantar. Y hacer engage. Y está más tirando a contra tanques. Luego tenemos por otra parte esta. Que la pasión de amíntica. Que te da. A los demás objetos legendarios. Le da velocidad y habilidad. O sea. Si. Tienes ante las habilidades. Ante la Q. Ante la W. Ante la I. Ante la R. Que no está mal. Y luego. Además. Que este ítem. Es más tirando a tanques. Es muy parecido a del agarrador divino. Divino era ¿no? Si. A del agarrador divino. Pero. Esta es más para el sustain. Infliges un 100% de daño de ataque. De daño físico. De los enemigos cercanos. Recuperas un 25% del daño de ataque. Más un 8% de la vida que te falte. O sea. Si. Cuando estás a punto de morir. Un buen chupasangre. En medio de la teamfight. Te hace mucho. ¿Qué pasa? Que tiene resentimiento. Otorga un 1% de daño de ataque. Por cada 5% de vida que te falte. Cuanto menos vida. Mucho más daño. Eso se nota muchísimo. Y. Lo bueno de esto. Es que cuanto más campeones. A cuanto más campeones. Desco la activa. Pues mejor. Porque más te curas. Entonces. ¿Se usa más desgarrador divino? Si. Pero si que es verdad. Que luego. Esta. Esta más para hacer tanque. Hacer daño muy pasivo. Además. Esto con ataque intensífico. Se nota bastante bien. Y. Supersangre más. Para jugar un también. Bastante agresivo. Contra tanques. Y este es más. Pues contra. Ya no solo tanques. Y por otra parte. Tenemos la tenaza escarchada. Que no sabía. Que se llama tenaza escarchada. La verdad. Yo lo tenía por otro nombre. Bueno. Ida de olla. Vida armadura. Esto. Con esto aguantas un huevo. Y. Además de darte la pasiva de involar. Que es la misma pasiva. No te da el toque flamígero. Pero si que te da. Vínculo de la nieve. Los ataques crean un área de escarchada. De 1.5 segundos. Se crea un área de escarchada. Y entonces ese enemigo corre menos. Y todos los que estén dentro. Pasa una tontería. Pero oye. Se nota bastante. En plan. Hay muchas veces. Que con esto mete mucho CC. Pero si que es verdad. Que en el meta actual. Se está usando más de agarrador divino. Pero. Os. Os comento estos tres ítems. Para. Por si los queréis probar. También depende. Además esto te da. Más tamaño y más vida. Vale. También depende. De lo que. A lo que os queráis enfocar en la partida. Vas tirando tanques. Si hay mucho tanque en el equipo enemigo. Si queréis más daño pasivo. En cuanto a eso. Vamos luego con el otro ítem ya normal. Que es hidra titánica. Que es la mejora de la Tiamat. Vale. Ya una. Te pide la Tiamat. Y luego ya vas a poner el objeto mítico. Las botas y tal. Y ya cuando lo tengas. Se suele pillar hidra titánica. Que lo que hace esto es. Otorga daño de ataque adicional. Equivalente al 1% de la vida máxima. Vale. Cuanto más vida máxima. Más daño hace. Por eso mismo esto. Se suele abarcar un poco más después. Cuando ya tiene bastante vida máxima. Y en de los ataques. Infligen 5 más. 1,5% de la vida máxima. De daño físico adicional. Golpear y crear una onda de choque. Que inflige tit tit tit. Vale. De daño adicional. Contra campeones que se encuentren detrás del objetivo. O sea. Se. La Tiamat. Vale. Esta de aquí. Hace daño escenario. O sea. Tú das un básico. Esa es una pasiva. Ya está. ¿Qué pasa? Que esta en cambio. Tú das un básico. Y la onda expansiva. Es hacia. No es una onda expansiva. Es como un cono. Es hacia atrás. Vale. Ya no es en círculo. Sino hacia atrás. O sea. Sé que si tú le das a la mamá. Al picuchillo más cercano que tengas. Hace daño a los que estén detrás. Vale. Si tú te metes muy de. Hacia el picuchillo. El grande. Por ejemplo. Y los pequeños están detrás. A ellos no les haces daño. Con el. Con esto. Con el cono. De Ender. Para hacer una tontería. Pero coño. Hay que. Son cosas a tener muy en cuenta. Encima de que esto. Bueno. Además de aumentarte el daño. Y los basicazos y tal. Te da mucha vida. Esto es para un Warwick. Que termina aguantando un huevo. Pero gracias a esto. Hace bastante daño. Luego maya de espinas. Vida. Armadura. Y al recibir ataques. Digamos que. Se pinchan. Vale. Infliges un 10. Más un 10% de armadura adicional. Cuanta más armadura tengas. Más daño haces. Y de daño mágico. Lo golpeará al atacante. Aplica 40% de heridas graves. Aplicar 40% de heridas graves. Las heridas graves. Es. Cuando disminuyes. La curación del enemigo. Ya sea por habilidades. Por regeneración de vida. Una ultimundo. Un Vladimir. Una Soraka curando. Todas esas curaciones. Las rebajas. Este ítem está muy bien. Pues eso. Warwick termina recibiendo muchas hostias. Entonces. Si te dan hostias. Además de hacerse daño a sí mismo. Porque se pinchan con esta armadura. Encima. Consiguen heridas graves. Les metes heridas graves. Y es eso. Vale. Les rebaja la curación. Luego vamos con el Calibrador de Sterak. Ítem primordial con Warwick. Vida. Daño. Y encima. Sed de sangre. Infligir o recibir daño de un campeonato. Otorga una acumulación. Y resta un 2% de la vida máxima. Warwick. Esa melea. Así que son 2% de vida. No 1 con 2. Y encima. Terminas curándote un huevo. Porque Warwick tiene mucha vida máxima. Como tal. Así que se cura muchísimo. Y bueno. Como veis aquí. A lo largo de 6 segundos. Las acumulaciones a partir de la primera. Se curan 50% menos. Bueno. Da igual. Porque es santo huevo. Y luego salva vidas. Si recibes daño. Que tu vida baje por el 30% de vida. O tienes un escudo equivalente al 100% aumentando. Aumenta el escudo un 8% de la vida máxima. O sea. Sí. Que si aguantas mucho y tienes mucha vida máxima. Ese escudo se nota más. Y como vimos en las runas. Si vas con las runas que os comenté en precisión. Las últimas. No. No quedo ahora en el nombre. Las últimas de todas. Cuando estás muy por debajo. O cuando tienes muy poca vida. Haces mucho más daño. Digamos que. Sí. Haces mucho más daño. Entonces eso va muy bien con el Warwick como tal. Ya sabéis que el Warwick es muy bien. Dándole. Es muy bueno. Dándole la vuelta a la tortilla. Cuando el objetivo está débil. Va más rápido. Y cuando a ti. Tú estás muy débil. Te curas más. Entonces si consigues un escudo. Digamos que encima. Tiene mucha sinergia. Aguantas bastante más. Cuando te tienes poca vida. Así que esa runa junto con esto. Es perfecta. Y luego. El rostro espiritual. Que es la que os comentaba. Las runas que os dije. Esa. El espiritual este. Que no me recuerdo el nombre. Se llama rostro espiritual. No me salió el nombre. Te da vida. Resistencia mágica. Velocidad de habilidad. Y regeneración de vida máxima. Un 100%. Cosa que está muy bien. Te curas más. Y encima. Lo bueno es. Vitalidad ilimitada. Aumenta la eficacia de toda curación. Y escudos que recibas un 25%. La curación de la pasiva. Se nota más. La curación de la ulti. Se nota más. La curación de la Q. Se nota más. Y el escudo de la E. Se nota más. Vale. Ni más ni menos. Y encima si tienes suerte. Y en tu equipo hay una Nami. Una Soraka. O una Yumi. O algo que te esté curando. O poniendo escuditos. Pues todo eso. Se nota mucho más aún. Y esta tiene mucha sinergia también. Con runas. Como las de valor. Como la cura del conquistador. De cuando llegas al máximo. Y que cargas. Te curas más. Con garra del inmortal. En top. Por ejemplo. Etcétera. Etcétera. Dicho esto. Vamos con los objetos secundarios. Esta pone una parte. Coraza del muerto. Que está hecho para correr más. Ya sabéis que cuanto más corra. Mejor para Warwick. El plasaje a Randwin. Que está hecho. Para ralentizar a todos los enemigos. Pero encima. Para bajarles el daño. Y el crítico. Así que. Si tú eres de meterte a una teamfight. Y el enemigo es mucho AD. Tiene mucho asesino. Mucho ADC. Porque muchas veces pasa. Que hay una Bin en top. Y una Killian en bot. Por ejemplo. Que son dos ADCs. O un Twitch jungla. O cosas por el estilo. Pues este ítem. Viene muy bien. Porque. Te van a hacer mucho daño. En 0. Un Rengar. Un Kha'Zix. Un Talon. Un Zed. Son personajes muy AD. Que son asesinos. Y te revienden en el Lord. En 0. Si tú les rebajas. Ese daño. Y ese crítico. Se nota. Aguantas mucho más. Y luego vamos con otro ítem. Que yo sinceramente. Es de los ítems más importantes. Que los del LoL. ¿Vale? De los principales. Que yo los pondría casi por aquí. A lo mejor hasta vendría algún ítem. Lo único que es que a esto. Le va mejor. Pero por ejemplo. Si el equipo del enemigo. No tiene tanto AD. Pues en vez de esto. Mira. Te pillas esto. Pero es que esto. Sí que es verdad. Que bajar curaciones. Está muy roto en meta actual. Pero hoy le da muerte. Ojo. Aumento. Ignorar dolor. 35%. ¿Vale? Del daño físico que recibes. Te afecta a lo largo de 3 segundos. Digamos que esto alarga más tu vida. Si te meten 100 de daño. En vez de 100 de daño. Te meten 75 de daño. No. 65 de daño. 70. Sí. 65 de daño. Y esos 35 de daño de después. Te los meten poco a poco. Es como que en vez de meterte la hostia entera. Te meten una hostia floja. Y a los 3 segundos. Y durante 3 segundos. Te empiezan a dar mini hostias. Que al final sumando. Es la hostia entera. Pero te alarga más la vida. No sé si me entendéis. Es como que aguantas más. En vez de una hostión. Te meten en la hostia. Y luego mini hostias. Hasta que llegue al daño de la hostión. Pero es como que en vez de la hostión de una. Te llevas una hostia. Y luego. Como se ha regenerado mucho. Digamos que te es más fácil sobrevivir. Te alarga la vida. Por eso se llama baila a muerte. Y luego reto. Esto es lo interesante. Los eliminados y existencias de campeones. Eliminan la reserva de daño. Restante ignorar dolor. ¿Qué pasa? Que te torna un 30% de velocidad de movimiento. Durante dos segundos. Y restante un 10% de la vida máxima. Mientras dure el efecto. Para empezar te cuidas ya un huevo. Pero lo bueno de esto. Es que si por ejemplo. Alguien te mete mil de daño. Pum. Una hostión de la hostia. Y ese campeón justo muere. El porcentaje de daño. Que no te ha hecho ese 35% desaparece. Y entonces no te lo hacen. Por eso mismo con este ítem. Aguantas un huevo. Y a mí me encanta. Casi con cualquier campeón. Me encanta este ítem. Me parece un ítem bastante bestia. Pero bueno. Como os decía. Esta es la build más utilizadamente actual. Y que se me olvidó comentar. El bota Mercurio. En vez de la blindada. Si tiene mucho AP o mucho CC. Te pidas estas. Resistencia mágica y tenacidad. Yo os comenté lo que hacía la tenacidad. Aún así lo ponen ahí. Pero es contra el CC. Ralentizaciones. Stun. Polimorfia. Cambioforma. Toda esa mierda. Pues entonces esto. Hace que esas mierdas duren menos. Entonces si tiene mucho CC. Pues te puede venir bien. O si tiene mucho AP. Te puede venir bien también. Pero bueno. Dicho esto. Esta es la build más utilizada en el meta actual. 100%. Y por otra parte. Si vais con World Week in Top. Ni te da una instrucción. Así te curas bastante más. O bien. Escudo de Doran. Siempre y cuando creas que el equipo. El rival. En línea. Te va a pokear mucho. Si te toca por ejemplo. Un NAR. Que te va a estar dando de hostia de continuo. Pues te conviene más escudo de Doran. Porque aguantas. Bloqueas las hostias que te den. Te curas más. Etcétera. Pero en cambio. Si va a ser una pelea muy. Igualada. Por así decirlo. Pues es mejor espada de Doran. Y una poti. Y luego ya. El Guardian Invisible. Y el Guardian de Control. Siempre que podéis. Como os dije. En cuanto a la build. Quitando el item de jungla. Se suele ser la misma. ¿Vale? Se suele tirar por el desgarrador divino. Luego hidra titánica. Suele estar muy bien. La tiamat. Para usar líneas está muy bien. Incluso para romper torretas y demás. O incluso hacer daño al campeón. Luego llama ya espinas. Si es contra una D. Contra un Urgot. Por ejemplo. O un Renek. O un Gunplan. Todos se curan. Un Doctor Mundo. Otro que se cura. Le joden mucho las ideas graves. Te puedes pillar esto. Evidentemente. Si que es verdad. Que lleva objetos como. Si pongo a ver. Espera. Un momento. Es que no me acuerdo el nombre de esto. Llama del Verdugo. ¿Vale? Este es un item. Que siempre te puedes pillar. De primer item. Si ves que el enemigo. Que te ha tocado. Se cura mucho en fase de líneas. Si se cura mucho desde el minuto 1. Pues esto le hace mucho Cutter. Porque le baja las curaciones. Pero este item luego se suele vender. Es más que nada. Porque es. Este sería en todo caso. Un secundario de 100%. ¿Vale? Bueno. Dicho esto. Tampoco tiene mucho más. La build es casi la misma. Así que es verdad. Que se suele pillar más en top. La gira de fuego solar. Ahora mismo se está jugando más con el desgarrador divino. Porque en top además suele ser contra un tanque. Pero aún así. La gira de fuego solar se nota bastante también. Además que te ayuda a farmear. Y con esto puseas un huevo más rápido y tal. Así que esto ya depende de. Como os dije. Lo que queráis. Si queréis jugar más agresivo. Si queréis tener CC. Si queréis meter daño pasivo. O si queréis hacer más daño. Porque el enemigo sea tanque. Lo demás es más de lo mismo. Bueno. Y vamos con los counter de Warwick. Vale. Antes de seguir con el tema de los counter. Como siempre os digo. En todas las guías os pongo los counter. Quién es más fuerte contra el. Y contra quién es fuerte Warwick y tal. Pero que pasa. Que esto depende de cómo tú juegues con Warwick. Y cómo el enemigo juegue con ese campeón. Vale. O si sabe hacer counter jungle. Si no sabe. Si sabe joderte el early. O el mid game. O el late game. O si. Etcétera. Os voy a decir a grandes rasgos. Por qué le suelen hacer counter estos campeones. Para que tengáis una mediana idea. Vale. Pero como os digo. Esta parte. Pues bueno. Tampoco no hagáis mucho caso. A lo que sale en pantalla. Los que están en azul. Son campeones. Que son fuertes contra Warwick. Y los que están en rojo. Son débiles contra Warwick. Vale. Los que son fuertes. Suelen ser campeones. Que tienen mucho CC. Vale. Como es el tema de Skarner. Lo que aguanta mucho. Y corre un huevo. Skarner. Ivern. Además tiene muchísimo CC. Te jode un huevo. Trandel. Más de lo mismo. Incluso Trandel. Te puede cancelar. El tema de la ulti. Con un simple. Con la mierda. Del hielito. Morgana es anti CC. Es un buen escudo de Morgana. Te jode bastísimo. Porque te jode el miedo de la E. Te puede llegar a joder la R. El stun S. Etcétera. Luego Rammus. Te provoca. Y como te provoque. Puff. Te jode el combo. Y además. El Tudar o un Rammus. El Rammus es el counter de todo AD. Vale. Y más de un AD que se cura. Y que sus básicos son muy potenciados. Entonces. ¿Qué pasa? Que terminas haciéndote mucho daño. Con los pinchitos de los W Rammus. Luego Poppy. Bueno. Tiene muchísima movilidad. Y así te puede llegar a joder el desliz de la Q. Por su simple W. Pues en fase de líneas. También Poppy está bastante bien contra Warwick. Pero en fase de líneas. Digo en top. Si es que juega con Warwick y top. Pero esta está más enfocada a la jungla. Esto más que nada. Por eso. Poppy con la W. Te puede joder bastísimo. Luego te puede cancelar la R. Si tú se la tienes a un aliado suyo. Y Poppy aparece. Pum. Te empuja y ya está. O con la maza. Pum. Te manda a tomar por culo. Ni más ni menos. Es muy fácil. Luego en 1. Mucho CC. Más de lo mismo. Una R te puede joder mucho. Porque el CC a Warwick le jode bastísimo. Echo más de lo mismo. Una buena W te puede hacer counter. Además tú. Crees que puedes matar a Echo. Pero a lo mejor te tira la ulti. Y te hace counter. Y toda la hostia. Y luego ese Juani. Que bueno. Tiene como os he dicho. Bastante CC. Y te puede cancelar la ulti también. Luego los objetivos. Contra los que suele ser fuerte Warwick. Vale. Son personajes como Graves. Maestro G. Rengard. Nidalee. Son personajes que en sí. No aguantan mucho. Y Warwick. Que es un personaje que. Una. Todos aquellos campeones. Que salten paredes y cosas por el estilo. Les puedes llegar a hacer. Que tengan desliz. O se muevan y tal. Les puedes llegar a hacer counter. Gracias a la Q. Que os comenté. Vale. La Q cuando la prendes. Saltas al enemigo. Y te pones detrás suya. Así que si se intentan escapar. Les puedes hacer counter. Y aquellos campeones. Que también. Sean muy asesinos. O muy tal. Sí que es verdad. Que te pueden. Hacer mucho daño. Pero nunca te van a deletear. Y tú con el escudo de la E. Que aguantas mucho. Bloqueas mucho daño a D. Sobre todo. Digamos que contra esos campeones. Como Maestro G. Y Rengar y tal. Les medio haces counter. Luego de otro mundo. Bueno. Te pillas anticuraciones. Y GG. Pero bueno. Dicho esto. No le hagáis mucho caso al tema de los counter. Pero lo que más le jode a Warwick. Es el tema del CC. Y campeones que le puedan llegar a joder. El tema de. Pues eso. El escudito. Y el miedo. Más bien. O el tema de la R. Que se la pueden cancelar. Pero como os dije. No le hagáis tampoco mucho caso. A todos los counter. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido bastante. Es una guía que. Estas guías me llevan muchísimo tiempo hacerlas. Así que de verdad. Que le agradezco de corazón. El tema de los likes. Los comentarios. Que compartáis esta guía. Con aquellos que estén jugando a Warwick. O creáis que esta guía. Les va a rentar. Si que creéis que esta guía. Con esta guía. Van a aprender. Pues pasárselas. Que se agradece corazón. Es una guía muy completa. Dura mucho lo siento. Pero bueno. Es muy completa. Así que lo dicho. Os agradece muchísimo. El tema del apoyo. Luego en la descripción. Si que para aquellos. Que quieran un quads privado. Porque se hayan quedado estancados. En su división. O estén bajando divisiones. Que en el metaacto. Que ahora mismo. Se está dando bastante. Que mucha gente. Se está quejando. De que está bajando. A lo bestia. Y no sube nunca. Dicho esto. Bueno. Hago un quads privado. Por si no os interesa. Me contactéis en la descripción. Por los grupos de Whatsapp. Que tengo. O bien por mi canal de Discord. O incluso por mi link de Instagram. ¿No? Me enviáis por ahí un mensaje previo. Y ya está. Porque suelo estar más atento a Instagram. También. Dicho esto. Pues nada. Todo un placer. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que con esta guía. Hayáis aprendido muchísimo. En la descripción. Luego tenéis mi link de Twitch. Cómo funciona el sorteo de RPs y demás. Y como siempre. Os digo en estas guías. Antes de irme. Activa la campanita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando subo nuevos vídeos. Nuevas guías. O cuando hago directos. Porque los directos. Juego con subs. Y no lo pasamos pipa. Ya sea el LAN. El LAN. O el New West. Así que lo dicho chicos. Les diré una hostia al micro. NP. Un placer. Y hasta el siguiente. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor.